Ay de mi, que por tu amor Al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir Y no existir Y no existir Cual manchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Y conmigo te muestras benévola 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 Y conmigo te muestras benévola